Y empieza a decirme que él había llegado a un prado muy grande y en ese prado estaba su hermano con una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos. Y me dice, mamá, es que estábamos los dos descalzos porque no necesitábamos zapatos para correr en ese césped, en ese prado. Dice que cuando él llegó a ese prado algo le dijo en su corazón que era su hermano. Dice, mamá, ¿por qué está tan cambiado? Lo único que tenía así como parecido era su cara, porque todo lo demás diferente. ¿Te acuerdas que usaba gafas? Ya no usa gafas, dice. ¿Te acuerdas que tenía espinilla en la cara? Ya no tiene espinilla, tiene su cara brillante y suave, dice. Sus dientes, los dientes que tiene son blanquísimos, pero unos dientes perfectos que nunca yo he visto aquí en esta tierra, me dice. Y me empieza a describir las flores, dice que el dios flores, grande y pequeña, de muchos colores, dice que todo brillaba. Que los colores de allí, me dice, todos los colores que hay allí, el verde del césped del prado, no es el verde que está aquí en la tierra, dice. Hola amigos de Ami Yandi, bienvenidos a un testimonio impactante más. Estamos bien gozosos, felices, porque dios pone mensajes en este canal que quiere que se escuchen. Y les recordamos que hay más testimonios en la descripción y este mensaje, si tú sabes de alguien que necesita escucharlo, compárteselo. Y hoy tenemos un testimonio desde España y hoy está con nosotros nuestra queridísima Lady Guajardo. Así es que un aplauso, bienvenida. Lady, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno Lady, ahora sí, adelante. Cuéntanos, los micrófonos son tuyos. Cuéntanos las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Bueno, voy a empezar desde el principio, hasta llegar a lo más sorprendente que fue esa respuesta a mis oraciones. Bueno, se trata de mi hijo, de mi hijo que se me fue al cielo y siempre lo digo así, que él fue al cielo. Porque fue así. Hace más de un año, casi dos años que él partió. Entonces, cuando todavía no sucedía eso, yo iba entrando a la iglesia y yo sentí en mi corazón que yo tenía que dar gracias a Dios por esos 25 años de mi hijo. Pero yo no entendía nada, ¿sabes? Yo no sabía que iba a acontecer lo de mi niño. Después, cuando faltaban como tres días, nosotros íbamos bajando, íbamos a bajar por el ascensor con mis tres hijos. Yo tengo, bueno, tengo dos aquí y uno en el cielo. Entonces, yo sentí algo en mi mente, me dijo, Dios, ahora te toca a ti cuidarlo. Lo único que yo sentí, eso en mi mente, nada más. Entonces, pero que uno nunca se imagina que va a suceder eso. Lo de mi hijo fue de repente, él estaba bien. Mi marido lo llevó al hospital por una rodilla y es allí cuando él se sintió mal. Entonces, cuando mi esposo, mi esposo llevaba tres semanas que él se había convertido recién. Él estaba recién aprendiendo a orar y todo eso, ¿sabes? Entonces, cuando él llegó allí al hospital, con él, ahí se empezó a sentir mal y dice, cuando él estaba ahí sentado, se lo llevaron para adentro. Mi marido estaba ahí sentado en la sala de espera, esperando que lo llamasen. Pasó una mujer que no sabe por dónde salió, una señora dice que salió del baño, pero que él nunca vio, nunca vio esa mujer entrar al servicio de mujeres, al baño. Nunca la vio entrar ni salir. Él estaba solo en esa sala de espera. Y de repente esa mujer sin parar se le dice tranquilo, que está en buenas manos. Esa mujer desde luego no sabía por qué mi marido estaba allí. Entonces, al rato después pasó como una hora, me cuenta, y lo llamaron. Entonces, ahí ya lo ve, la bus y todo eso, y dice que él se arrodilla y empieza a orar a Dios. Él no tenía esa costumbre, pero se quebró ante Dios, empezó a llorar y dice que cuando él empezó a orar, se le quitaron las ganas de llorar automáticamente. Y empezó a sentir una paz dentro de él que no tiene entendimiento, ¿sabe? Entonces, dice que lo mismo que lo que le dijo la mujer, que él iba a tener, que su hijo iba a estar en buenas manos, él sintió esa tranquilidad y esa paz dentro de él. Ya, total, que él después se vino a la casa, pero él se vino tranquilo. Yo nunca lo vi nervioso, él tenía esa paz dentro de él. Yo nunca, no sabía que era tan grave, porque él no manifestó eso, mi esposo, porque él llegó tranquilo. Tampoco me contó lo que había pasado allí, la oración, el clamor que él había hecho, ni lo de la mujer, no contó nada. Al otro día, cuando nos dan la noticia que mi hijo había partido, entonces, yo claro, yo me quedé así como en shock, ¿sabe? Así, yo no sabía lo que había pasado, me quedé así como insegura, no sabía qué había pasado con mi hijo, nada de él. Todo eso me pasó dentro de mí, me pasaron mil cosas por la cabeza. Entonces, él llega, se agacha y me dice, me coge de las manos y me dice, guatona, fue salvo. Y yo no entendía nada y yo le dije, yo, ¿qué? ¿Qué fue salvo? Y yo le dije, yo, ¿cómo tú sabes eso? Porque lo sé. Porque Dios ya le había puesto la certeza de él. En él ya le había puesto esa certeza que mi hijo había sido salvo. Y él todavía no me contaba lo que él había pasado, todo lo que había pasado allí, ¿sabe? Entonces, pasaron los días y él siempre con esa certeza, él tenía una convicción que su hijo había sido salvo. Y él llevaba tres semanas convertido. Entonces, pasaron los días y él me empieza a contar lo que había pasado y todo eso. Y también, mi hijo partió un día viernes y un día martes de madrugada, yo, yo, me desperté, no sé qué hora eran, pero era de noche. Y empiezo a sentir un gozo dentro de mí y una paz que nunca más la he sentido y una confirmación que mi hijo estaba con Jesús. Y lo único que dije yo, entre medio de ese gozo que temía, que yo me estaba riendo, ¿sabe? A carcajada y un gozo y un gozo que era inexplicable. Y yo lo único que decía, guau, pero si está con el rey. Y yo llorando aquí, yo sentía que estaba en ese momento delante de un ser superior. No sé cómo explicarlo, porque eso es que no tiene humanamente explicación, ¿sabe? Humanamente no se puede explicar. Entonces, ya después pasaron los días. Lógicamente, yo como madre echaba de menos a mi hijo, extrañaba muchísimo al estar con él, porque él era menos válido, me hacía mucha compañía, ¿sabe? Era un chico muy noble y muy cariñoso. Entonces, pasaron los días y yo conocí a una mujer que me contó un testimonio que le había pasado, pero yo, que había visto su hija en el cielo, que había orado ella, pero yo no le creí. Yo lo digo delante de Dios. Yo no creí eso. Entonces, yo dije, yo, debe ser su subconsciente lo que a ella le pasó. Pero yo seguí orando. Yo empecé a orar. Yo oraba en la mañana, oraba de noche, oraba a cada momento. Yo iba al baño o en la habitación, me arrodillaba, me arrodillaba y empezaba yo a pedirle a Dios y a aclamarle. Que yo quería saber dónde estaba mi hijo, si realmente el cielo existe, si realmente es verdad que hay ese paraíso, que ahí está Mosano. Y yo le contaba a Dios con todo mi corazón que yo nunca había visto a mi hijo aquí caminar. Y yo quería saber si realmente allí mi hijo estaba caminando. Si estaba allí en ese lugar, si ese lugar era tan real, ¿sabe? Entonces, yo todos los días le pedía eso a Dios. Pasaron cinco meses. También en mis oraciones le decía que si no era a través de mí, que fuera a través de otra persona, ¿sabe? Pero que yo quería saber, si no me lo decía a mí, que fuera a través de otra persona. Pero yo nunca imaginé que se lo iba a mostrar a su hermano. Entonces, pasaron cinco meses y un día mi hijo, su hermano despierta, yo creo que eran como a las seis de la mañana llorando. Y se fue a acostar a la habitación de nosotros. Entonces, él no despierta temprano nunca, ¿sabe? Pero ese día sí despertó temprano porque lo despertó, después que finalizó el sueño, él despertó. Entonces, él llega llorando y dice que había tenido un sueño, pero que no quiere contar, no quiero contar el sueño. Y ya se acostó ahí en la cama y siguió durmiendo. Pero él no contó de inmediato el sueño. Esto fue en diciembre. A principio de enero, yo le empiezo, yo seguí con la inquietud y me dio por preguntarle. Porque lloraba, yo seguía orando y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Que yo todavía no tengo respuesta de lo que yo estoy pidiendo y todo eso. Lo que pasa es que ya mi hijo ya había tenido el sueño, pero él no había querido contarlo. Entonces, yo llego y me nace por preguntarle y le digo yo, ¿y qué le digo yo? ¿Por casualidad, tú no has soñado alguna vez con tu hermano? Y me dice, sí mamá, pero yo no te lo quiero contar porque no quiero ponerte triste. Y yo le digo yo, pero no pasa nada, cuéntame. Le empiezo a decir yo y empieza a decirme que él había llegado a un prado muy grande. Y en ese prado estaba su hermano con una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos. Y me dice, mamá, es que estábamos los dos descalzos porque no necesitábamos zapatos para correr en ese césped, en ese prado, dice. Entonces, me dice que estaba parado y me dice, es alto, me dice. Yo le digo, es alto, sí mamá, es alto ahora, dice. Y es bello, dice. Y yo le digo yo, bello, y yo con mi incredulidad, y que me perdone Dios. Yo llego y le muestro una foto de estos modelos guapetones que salen y yo le digo, no mamá, esa belleza no es. La belleza que tiene mi hermano no es una belleza que está aquí en la tierra, dice. Entonces me dice, y me dice que cuando él llegó a ese prado, algo le dijo en su corazón que era su hermano, dice. Mamá, porque está tan cambiado. Pero yo cuando yo llegué a ese prado, lo único que tenía así como parecido era su cara, porque todo lo demás diferente. ¿Te acuerdas que usaba gafas? Ya no usa gafas, dice. ¿Te acuerdas que tenía espinilla en la cara? Ya no tiene espinilla, tiene su cara brillante y suave, dice. Y dice que estaba con una gran sonrisa, sus dientes, los dientes que tiene son blanquísimos, pero unos dientes perfectos que nunca yo he visto aquí en esta tierra, me dice. Y me empieza a describir las flores, dice que el dios flores, dios flores grandes y pequeñas, de muchos colores, dice que todo brillaba, que los colores de allí, me dice, todos los colores que hay allí, el verde del césped del prado, no es el verde que está aquí en la tierra, dice. Son otros verdes, dice, que no existen aquí en la tierra. Dice que la cosa es que lo ve así parado, dice, y con dos perros, porque mi hijo, el de, mi hijo que está aquí, le encantan los perros, y en el sueño habían dos perros, uno para su hermano y otro para él. Entonces dice que cuando él llega allí, ya lo ve parado, me lo describe como lo ve, con una túnica blanca, dice, su pelo brillante, su cara brillante, sin gapa, perfecto mamá, me dice. Es bello, dice. Entonces dice que llega y le dice, hola hermano, pero mamá, no me lo dice con la boca, me lo dice con la mente. Era como que me ponía las palabras en la mente y yo no entendía todo lo que él me decía. Y le dice, hola hermano, y le abraza. Y dice, mamá, cuando yo lo abracé, porque yo también, preguntando, le digo yo, pero cómo es su cuerpo. Dice, mamá, era de carne y hueso, pero todo suave, dice. Más blandito, todo suave. Todo, que no sabría cómo explicártelo, me decía él. Porque es indescriptible como es ahora, dice. Entonces dice que lo abraza y le dice, hagamos una carrera, ¿quién corre más rápido? Porque yo le pedía en la oración a Dios que yo quería saber si mi hijo estaba caminando, si estaba corriendo. Entonces le dice que empezaron a correr, dice, mamá, es increíble, porque tú sabes que yo soy veloz para correr, pero él me gana. Es imposible, yo me cansaba y él quería seguir corriendo, dice. Y después me dice, me dice, me dice que de lejos, lejos del prado había un río. Y dice, que el hermano le había dicho, tú ves aquel río que está allí, que está allí. Dice, mamá, el río estaba lejos, pero él lo veía. Decía, no, es que nosotros tenemos aquí vista de águila. Le dijo así. ¿Ves aquellos palacios que están ahí en las nubes? Yo no veía los palacios tampoco, pero él veía, dice, tiene una vista que nosotros no tenemos y una inteligencia que tampoco tenemos acá. Entonces dice que después cuando corrieron, hablaron todo eso, le preguntó, le preguntó él si veía el río, si veía los palacios. Dice que se despidieron y él despertó. Y él cuando despertó, él pensó que había sido real. Él pensó que su hermano estaba aquí, porque él sintió que era todo real lo que había vivido allí. Y me describió las flores, que dice, mamá, allá las flores son de muchos colores, dice, pero los colores son diferentes a los de acá, son todos brillantes. Es un lugar que no te puedo describir porque no hay palabra humana para describir ese lugar. Que me diga eso, porque yo nunca le había hablado del cielo. Entonces todas las palabras que él me decía, yo me quedaba así, Dios mío. Yo cuando él me empezó a contar de que había llegado un prado y que había visto a su hermano, que le brillaba la cara, todo su piel suave, dice, mamá, allí tiene una piel que aquí no tenemos. Todo lo que él me iba describiendo, yo lo único que pensaba en mi cabeza, Dios mío, si es el paraíso. Porque yo ya había, tiene mucha relación a otros testimonios que yo había escuchado, y en mi tristeza, ¿sabes? En mi añoranza, yo lo había visto sola, y también lo que habla también la Biblia, todo eso, ¿sabes? Que allá no hablan con la boca, cuando él me empezó a decir, porque ¿a dónde él iba a sacar? De que allí, allá se habla telepáticamente, porque me dice, mamá, es que todo lo que me decían, me lo decía, era como que me ponía las palabras en la mente, y yo entendía todo lo que él me decía, sin que él abriera la boca. Solamente me sonreía, y yo le pregunté, porque mi hijo era muy cariñoso, y le pregunté, y estaba cariñoso, ahora es más cariñoso que cuando estaba aquí en la tierra, dice. Entonces, por eso que yo digo, yo, yo tenemos con mi esposo esa certeza de que mi hijo está en el paraíso, que es real ese lugar, porque él nunca, nunca supo que yo estaba orando eso, nunca. Yo eso era, entre Dios y yo, yo me encerraba y empezaba a orar, le empezaba a contar mi inquietud, yo quería saber si realmente mi hijo estaba allí, también era mi dolor, porque yo nunca lo vi aquí andar, ¿sabes? Entonces, yo quería saber si mi hijo allí estaba caminando, entonces, no puede ser, nada, nada de Dios puede ser coincidencia, que justo aquí se lo muestra a su hermano, y haciendo una competencia, ¿quién corre más rápido? Que mi hijo ahora tiene, tiene un cuerpo perfecto, está bien, está feliz, está con Dios, porque yo cuando también me reveló que estaba con el rey, yo tampoco sabía eso, no tenía mucho conocimiento de eso, ¿sabes? Y la primera vez que yo escuché que Dios era el rey, pues justamente en esa confirmación, en esa confirmación, después ya leyendo la Biblia, ya buscando más de Dios, cambié de iglesia, ahí empecé a aprender, pero todas esas cosas, yo no sabía tampoco que Dios se revelaba, se podía revelar en sueños, no sabía que eso podía, podía ser así, pero es real, es real, es real, o sea, que todo eso es real, por eso yo, yo cuando cuento esto, yo me lleno de gozo, porque no hay, no había por dónde que mi hijo supiese que yo estaba orando, que yo estaba pidiéndole eso a Dios, y él, cómo iba a saber todo lo que me describió, de cómo allí estaba físicamente, cómo eran los colores que eran brillantes, que todo es indescriptible, y con esa palabra, mamá, que no hay palabra humana para describir ese lugar. y cuando me dice eso que es bello, que ahora es bello entonces, ¿dónde iba a sacarle esas palabras? porque en realidad nadie le contó nada o sea que solamente Dios le ha revelado eso a él y él sintió lo mismo que yo sentí cuando Dios me confirmó aquí que estaba con Dios, que estaba con Jesús con el Rey allí, yo sentí en mi corazón eso, no se puede explicar, porque es una cosa las cosas de Dios no tienen explicaciones humanamente y él sintió lo mismo, cuando él llegó a ese lugar, llegó a ese prado, algo le dijo en su corazón que era su hermano, me dice mamá, porque está tan diferente, está tan cambiado, dice, me gustaría que Dios te mostrara a ti cómo está mi hermano, para que ya no llores más, porque yo igual a veces lloro igual a veces lo extraño lo echo de menos, todo eso, pero yo más que nada porque lo extraño aquí pero yo sé que él está bien que él está feliz allí, que está en el mejor lugar que hay un lugar allí maravilloso y que está con Jesús porque yo, a mí me dio esa esa confirmación dentro de mi corazón y nunca, tantas cosas que pasaron en el proceso de que mi hijo que mi hijo estaba allí desde que él me dio empezó a a mostrarme que él iba a partir que yo tenía que dar gracias a Dios que que uno al principio yo no yo no empecé a dar gracias a Dios desde el principio ¿sabes? después uno empieza a darse cuenta que que él está en un mejor lugar que mejor mejor lugar que este que él está caminando que está sano que está feliz que hay vida allí y y que con su hermano se conocieron porque lo le lo saludó y le dijo hola hermano y le abrazó ¿sabes? amorosamente él era muy amoroso aquí muy noble pero dice que ahora está mucho más yo era una de las personas que yo no yo nunca había tenido una experiencia así cuando esta madre me contó lo de su hija yo no lo creí y lo digo delante de Dios yo dije yo esto es su subconsciente pero cuando le ocurrió a mi hijo yo dije yo fue la primera persona que yo llamé la primera persona que yo llamé y le dije yo milagro es cierto es verdad lo que tengo es contar tú viste viste que es cierto es verdad Dios responde Dios responde y ve nuestro dolor la mente de Cristo es totalmente diferente a la de nosotros él piensa diferente cómo pensamos nosotros mejor nosotros como no conocemos cómo es ese lugar cómo es el paraíso cómo el cielo nosotros pensamos que esto es lo máximo pero eso no es así hay un lugar mucho mejor pero el doble el triple mejor que este lugar hay unos testimonios aquí en nuestro canal que son muy similares porque Dios Dios responde justamente a esas oraciones ¿no? hay algunos testimonios de mamás que han orado justamente Dios muéstrame muéstrame llega el punto en el que Dios lo muestra y hay un testimonio también de la hermana Susana Belmares y ella justamente la hija también tuvo un encuentro con un ángel y ella le preguntó por su hermano y justamente así se comunicaba ¿no? a través del pensamiento entonces si la verdad es que tenemos un Dios bueno y maravilloso y sabemos que hay personas que lo están escuchando y que pues van a tener esta motivación de orar de decirle Dios muéstrame tus caminos muéstrame tus pensamientos ayúdame a ser más como tú yo estoy muy contenta y me emociona mucho contar este testimonio porque es totalmente verídico y totalmente real Dios es un Dios misericordioso un Dios bueno que Él tiene una nobleza yo pienso que ninguno de nosotros tenemos porque yo imagínese yo no soy de nada delante de Él o sea que yo no soy nada no soy absolutamente nada y Él se manifiesta y me hace saber que está con el Rey de Rey es maravilloso y yo estoy encantada de dar este testimonio me siento muy feliz por eso muchas gracias muchas gracias y bueno a todos los que nos están viendo nos vamos hasta el próximo testimonio y hasta la próxima bye bye hasta luego